Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de gestión empresarial rentable. Más adelante tengo una pista de esquí que tiene una bajada bastante pronunciada, una subida muy importante. El punto es que hay muchísimos vientos, te estarás dando cuenta que se frena, por lo cual, si, por favor Agustina, me mostrar para allá, toda la gente que está caminando, toda la gente, a ver si le puedo parar, toda la gente que está caminando porque no le dio el impulso, me cuesta mantenerme parado por el viento que hay, no le dio el impulso para llegar arriba. Entonces, eso mismo pasa en los negocios. Es muy importante esperar la oportunidad. Fíjate, ahora paró el viento, voy a tratar de tirarme y hacer la bajada y a ver si ciego hasta allá. Ahora paró el viento, esta es una oportunidad, como una oportunidad de negocios, pero igual que una oportunidad de negocios, está el factor del desconocimiento. Uno no sabe si en el medio va a volver la racha. Y llegamos bastante arriba, bastante arriba. Prácticamente no hay que caminar. Así que, ese es el mensaje que les quiero dar hoy. Tenés que aprovechar las oportunidades, tanto en los negocios como en el esquí. Y nos vemos en otra oportunidad. Soy Santiago Botas de gestión empresarialrentable.com Chao.